Pa' los que creían, que los más que roncan no se unían, yo Raffi Pina, te presento a Héctor el Fader, ¿Quién más? Racky, Mickey, and Y, Goldstein, y Pina Record Show. Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao. Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas, yo, que te amao. Como nadie, como loco, amor, es como el mío, pocos hay. Duermo soleao, rochao, porque te has marchao. Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé. Hey, eso me pone down, down, down. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down. So down. That makes me feel so down. Mami, yo estoy down, y por tu amor trastornado. En la noche lloro como un mamao. Con corta gata y yo he vacilado, pero a cada pichón le llega su guaraguao. Casi me duermo, y de tus labios enfermo, como un niño si le quitan su pelo. Te vamos enfermo, por todo lo que ha pasado, las escapadas y las choteas del puñado. Y yo he enseñado, con dormirla a tu lado, y devorarte, mami, yo me pongo caos. Aunque me tengan el nombre dañado, si no he dado, y por tu amor trastornado. Down. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami. Y yo me pongo down, down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti? And my life is going down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí. Oh, baby. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti? And my life is going down. So down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí. Oh, baby. Y yo me pongo en el lado, en el acto del pente, acariciando la noticia, no tenerla a usted. Entiéndome, no sé que también lloran. Y más cuando se va la persona que más adora. Estoy en paz, down, ya no tengo ni palabras, pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía de pensar en ti, noche, mañana y día. Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender. Este amor yo te lo juro quise defender. Pero todo falló en todos los intentos. No aguanto la agonía y este sufrimiento. Down, si no tengo de tu piel. Down, si no tengo tu calor. Down, si no tengo tu querer. Si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down. ¡Esto era el padre! ¡Esto son los que la ría certifican! ¡Venga, y esto era el padre! ¡Oíste! Subieron los de la torta. Los tortosos. Pina Records. Gold Style Music. ¡Oíste! ¡Rofi, este sí que es Dona! Oye, yo que tú me preocupo, que te están pasando rolos. Que no nos llamen para nada. Por ti, mi loba. Porque me tienes down.